Empezamos con fuerza la semana, quédense con nosotros, hasta pronto compañeros. Noticias señores, muy buenos días. Lo que ha dicho esta mujer es falso de punta, ha estado en la cárcel ocho meses. En la biología me refiero sobre todo a esas declaraciones que hizo Javier Mayor Oreja en este programa. El pasado de Berlusconi que muestran varias de las fiestas que ha organizado con famosos y mujeres jóvenes, algunas menores de edad. Como ama, como jugaba a un testo. Tiene otra expresión corporal. Es verdad. Le costas en normal y mucho menos, enseguida vamos a hablar de ella. Gracias señores, muchísimas gracias por la aplicación que se está haciendo de esa ley. Debería ser igual, pero en lugares como Canarias parece que se aplica más a quien menos tiene. Un equipo de Espejo Público. He querido ir a... Bueno, pues la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley... ¿Ustedes o qué...? No, Segunda Pascua, Pascua Granada, Segunda Pascua. Y es festivo. Es la prisión por las denuncias falsas de maltrato de su exmujer. Un juez de Sevilla ha archivado la causa contra ese hombre. Van a ver a la mujer, a Raquel Valle, a la salida del juzgado, tras declarar sobre una supuesta... Decía que había presentado 100 denuncias contra su marido y que el maltrato empezó ya el mismo día de su voto. Y de esta acompañada de este hombre que ha pasado 11... A Miguel le apretaba la hipoteca, tenía muchas deudas, dos hijos, fíjense, de 3 y 8 años, muy pequeñitos. Y era un magnífico padre. Que podría estar implicado en la desaparición. Sentaba, como decías tú, quitarle hierro al asunto y nosotros no somos... Qué vergüenza tan horrorosa. Y yo me imagino... La Iglesia, que hay tantos casos de pederastia y que hay tantos casos de corruptelas... No, no. ...y que no se denuncian y que están ahí... Pero el Estado son los contribuyentes irlandeses. Entonces, la... Bueno, pues lo he dicho, en unos minutos vamos a hablar del... ...de modalidad. Que abre a Rocío Jurado, que se la abre, se la abre... Mañana más, señores. Les esperamos a eso de las 9 y las 8 en Canarias. Gracias por su acompañado. Gracias.